Y atención músicos y cantantes, porque el Programa Distrital de Estímulos para la Cultura abre la convocatoria Beca Producción Musical. Aquí les contamos cómo participar. Esta beca está dirigida a personas naturales o jurídicas mayores de 18 años, residentes de la Bogotá región y agrupaciones que deseen sacar adelante una producción musical. Los participantes deben demostrar una trayectoria de mínimo 5 años y contar con al menos una producción discográfica de larga duración. El ganador tendrá el acompañamiento de un productor musical nacional o internacional que cuente con reconocida experiencia y trayectoria. Para participar, escriba en el buscador Programa Distrital de Estímulos para la Cultura. Ingrese a la página de la Secretaría de Cultura y seleccione el menú Áreas. Ingrese a la casilla Música y allí encontrará la beca de producción musical con todos los requisitos para postularse. La convocatoria cierra este 21 de abril.